Hacer partícipes a los niños de su papel como motores del cambio hace un futuro más verde e inclusivo. Con este objetivo nace Kids, una iniciativa enmarcada dentro del proyecto educativo Aprendemos Juntos 2030 de BBVA. Es un programa infantil que se enmarca dentro del programa Aprendemos Juntos 2030, que es un programa dirigido al público infantil, que es la primera generación sostenible de la historia y lo que pretendemos es, a través del juego, de personajes famosos, de la experiencia de otros niños, pues enseñar a todos, a los padres, a los niños, los temas que tienen que ver con la diversidad, con la sostenibilidad, con el reciclaje. El programa consta de 20 episodios que abordarán una veintena de temas indispensables para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible de la mano de varios personajes de ficción y del conocido actor mexicano Poncho Herrera. Numerosos expertos, entre divulgadores, deportistas, científicos o escritores, entre otros, ayudarán y darán respuesta a las inquietudes de los más pequeños. Se habla del agua, se habla del reciclaje, se habla de la diversidad y de la biodiversidad, de la diversidad de las personas y la diversidad del entorno en el que estamos. Se habla de alimentación sostenible, de todos esos temas que, de alguna manera, haciéndolos mejor, pues va a cambiar de una manera muy radical el futuro en el que vamos a vivir. Los hermanos Roca, propietarios del restaurante El Celer de Can Roca, también forman parte del programa. En Roca & World abren a los niños las puertas de su laboratorio para enseñar que la cocina puede ser divertida e inspiradora. Kids se puede ver de manera simultánea en seis países y se emite semanalmente a través del canal de YouTube, la web y las redes sociales de Aprendemos Juntos. Por espacio, tiempo, hay una aventura que empezar. ¡Vámonos!